Hola a todos, soy Emilio Fariñe, estudiante de Derecho Civil V del Grado en Derecho, y en este punto vamos a estudiar los aspectos básicos de la capacidad para suceder en el Naciturus. Trataremos de los siguientes temas. Por un lado, el nacimiento de la personalidad civil, contemplado en el artículo 29 del Código Civil. Por otra parte, una consideración de nacido para el Código Civil Español y el despliegue de efectos civiles en el Naciturus, previstos en el artículo 30 del Código Civil. Por otra parte, la capacidad para suceder, un análisis jurídico del artículo 745 del Código Civil Español. Y por último, estudiaremos las disposiciones destinadas a prevenir la suposición de parto previstas en los artículos 959 y siguientes del Código Civil. Como punto de referencia, debemos partir de dos preceptos del Código Civil Español. Los artículos 29 y 30 de dicho Código Civil. De una parte, el artículo 29 del Código Civil regula el origen de la personalidad en las personas físicas, situándolo en el nacimiento, que para producir efectos civiles deberá cumplir los requisitos establecidos por el artículo 30 del Código Civil. ¿Pero qué significa tener personalidad? Tener personalidad, tal y como dispone el profesor Albadalejo, significa ostentar capacidad jurídica, es decir, aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pese a la carencia de personalidad del Naciturus, sus expectativas reales de ser persona y el interés por evitar que se vea perjudicado por su retraso al nacer, le hacen merecedor de un cierto grado de tutela, razón por la cual se le consideran asidos a los efectos que le sean favorables. En los términos que veremos en el comentario a este artículo 29 y 30 del Código Civil, cabe señalar en primer término que, por un lado, que el concebido carece de personalidad jurídica completa, la cual no se adquiere en plenitud hasta el nacimiento. Y, por otro lado, tal y como se ha apuntado en el momento anterior, que su existencia no es indiferente para el derecho, que le atribuye consecuencias jurídicas importantes en beneficio del propio concebido. La protección que se dispensa al concebido por el artículo 29 del Código Civil se presenta como una excepción a la regla general, en cuya virtud es el nacimiento el que determina la personalidad. Es una excepción formulada con alcance general y no sólo para los casos expresamente contemplados por el Código Civil. La protección se extiende en favor de todo concebido y respecto a cualesquiera de derechos que le sean favorables. Una precisión al respecto. El artículo 29 del Código Civil no es aplicable al concepturus, quien podrá ser sujeto de una reserva de derechos a través de otras vías, donación por cláusula de reversión, institución de heredero condicional, situación directa o fideicomisaria, etc. Por otra parte, ¿qué se entiende por efectos civiles? Efectos civiles se reputan aquellos atinentes a la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Hasta la Reforma de 2011, el artículo 30 del Código Civil contemplaba como criterio atributivo de la personalidad el de la viabilidad y capacidad de supervivencia del nacido, si bien no lo hacía atendiendo a su viabilidad natural o médico-biológica, sino a la concurrencia de los dos requisitos legales que contemplaba. Esto, sin embargo, presentaba algunos inconvenientes apreciables. Así, la injusticia que puede suponer privar de personalidad a quien, siendo naturalmente viable, hubiera fallecido antes de las 24 horas por accidente o delito, o los problemas que plantea reconocérsela al recién nacido abocado a un seguro fallecimiento en breve plazo, como consecuencia de su inmadurez o de sus defectos orgánicos, pero que es mantenido artificialmente con vida, más allá del plazo legal, de 24 horas. Con ello, como puede observarse, desaparecen definitivamente del artículo 30 del Código Civil los obsoletos requisitos de la figura humana y el transcurso de las 24 horas, de manera que la plena subjetividad jurídica se alcanza por el mero hecho de nacer con vida. Y así, lo que hasta ahora era una conclusión razonable, pero no aceptada unánimemente, pasa a ser ahora norma legal. La personalidad, pues, se alcanza con el nacimiento siempre que el nacido esté vivo, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Lo que razonablemente hay que entender se produce con el corte del cordón umbilical y es de apreciación médica. El criterio de la viabilidad legal o biológica se ha sustituido a todos los efectos por la condición de ser humano recién nacido. Producido el nacimiento, con los requisitos del artículo 30 del Código Civil, se retrotrae la personalidad adquirida con ese nacimiento al momento en que se produjeron los efectos favorables de que se trate, a fin de permitir su adquisición, cuando sea necesario, desde tal fecha. No es preciso que el llamado a la herencia haya nacido antes del fallecimiento del causante. Así pues, hay vocación condicional a favor del concebido, pero no de la acción, pues, a diferencia de lo que sucede con las donaciones, los que le representarían si hubiera nacido no pueden aceptar la herencia antes del nacimiento, conforme a lo ya expresado en relación a lo dispuesto por el artículo 30 del Código Civil. El artículo 745 regula las incapacidades absolutas para suceder, pero los supuestos que contempla los son más bien de inexistencia de la persona. De este modo, no pueden ser herederos ni legatarios las criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no reúnan las circunstancias expresadas en el artículo 30 del Código Civil. Está generalmente aceptado que puede suceder por causa de muerte el naciturus por aplicación del artículo 29, poniéndose la herencia en la Administración hasta que el parto se verifique o hasta que se adquiera la certidumbre de que éste no tendrá lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 965 del Código Civil. Así, el sistema protector dispuesto en el artículo 29 cesa con el nacimiento en las condiciones previstas en el artículo 30 o cuando éste no va a tener lugar. Por otra parte, los artículos 959 y siguientes del Código Civil contienen diversas disposiciones destinadas a prevenir la suposición de parto. Básicamente, tales prevenciones consisten en que hasta que se verifique el parto, o sea cierto que éste no tendrá lugar, los que tengan derechos a la herencia que puedan verse afectados por el nacimiento tienen derecho de información, tal y como prevé los artículos 959 y 961. Se pondrá la herencia en la Administración, se suspenderá la división de la herencia sin prejuicio del pago a los acreedores en las condiciones del artículo 966 y en el momento en que cese la incertidumbre sobre el nacimiento, el administrador cesará en su cargo y rendirá cuentas de su desempeño a los herederos o a sus representantes legales, tal y como dispone el artículo 967 del Código Civil. Además, hasta ese momento, la embarazada tiene derecho a ser alimentada con cargo a los bienes hereditarios, de conformidad con el artículo 964 del Código Civil. Aquí pueden ver la biografía consultada, quedo a su disposición para cualquier duda o consulta. Muchas gracias.